En este vídeo vamos a intentar resolver esta ecuación con números complejos. Z al cuadrado más 2 por 1 más i por z menos 5 por 1 más 2i igual a 0. Para ello vamos a utilizar el algoritmo de las ecuaciones con números complejos. Primer paso es calcular el discriminante de la ecuación. Sabemos que el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. En este caso, en particular, el discriminante será 2 por 1 más i. Y todo ello al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5 por 1 más 2i. Resolvemos este cuadrado. Y nos queda 4 por 1 más i al cuadrado. Menos 4 por 1, 4, por menos 5 por 1 más 2i. Ahora sacamos factor común del 4. Nos queda 4 por 1 más i al cuadrado menos 5 por 1 más 2i. Esto de aquí es un binomio de Newton, así que lo vamos a desarrollar aquí abajo. Este binomio de Newton será 1 más i al cuadrado menos 4ac. Este binomio de Newton será 1 más i al cuadrado. 1 más i al cuadrado menos 1. Y nos queda 2i. Y nos queda que el desarrollo de este binomio de Newton es 2i. Así que ya podemos sustituir este binomio por su desarrollo y nos quedaría 4 por 2i menos 5 por 1 más 2i. Ahora multiplicamos menos 5 por este número complejo, lo que nos va a dar menos 5 menos 10i. Y ahora pues quitamos el paréntesis, nos queda más 5 más 10i. Y si sumamos 2i más 10i nos quedará 5 más 12i. Y este es 4 por 5 más 12i es nuestro discriminante. El segundo paso del algoritmo es calcular la raíz cuadrada, que vamos a llamar epsilon, calcular la raíz cuadrada, epsilon, de nuestro discriminante. Y aquí nos va a dar, vamos a tener epsilon igual a la raíz cuadrada de 4 por 5 más 12i. Y eso es igual a 2 por la raíz cuadrada de 5 más 12i. Bien, vamos a calcular ahora la raíz cuadrada de ese número complejo, 5 más 12i. Es decir, estamos buscando otro número complejo que será de la forma x más yi al cuadrado. Y eso nos va a dar, y eso nos va a dar, nos tiene que dar 5 más 12i. Eso es lo que estamos buscando. Bien, esto es un binomio de Newton. Si lo desarrollamos, nos va a quedar x al cuadrado más 2xy. yi más ii al cuadrado. Pero como sabemos que i al cuadrado es menos 1, aquí nos quedará menos i al cuadrado. Ahora ponemos la parte real junto a la parte real, igualamos 5 más 12i y ya podemos separar o igualar la parte real de cada número complejo y la parte imaginaria de cada número complejo será esta la parte real x al cuadrado menos i al cuadrado que va a ser 5 y esta la parte imaginaria 2xy que será igual a 12. Así que igualamos. X menos i al cuadrado es igual a 5 y 2xy es igual a 12. Bien, ya tenemos aquí dos ecuaciones. Nos falta una tercera. Y esa la vamos a obtener teniendo en cuenta que el módulo de este número complejo es igual al módulo del número complejo que está a la derecha del reguado. Por lo tanto, eso quiere decir que la raíz cuadrada... Como este número está elevado al cuadrado... Al estar elevado al cuadrado, este número, su módulo es igual a x al cuadrado más i al cuadrado. Y ahora solo nos falta calcular el módulo de este número, que no está elevado al cuadrado, así que es la fórmula normal. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Ves? En esta parte de igualdad hemos podido prescindir de la raíz porque el número estaba elevado al cuadrado. En esta parte no, así que realizamos la operación. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144. 25 más 144 es 169, 169 es un cuadrado perfecto, por suerte para nosotros, y la raíz de 169 es igual a 13. Así que ya tenemos tres ecuaciones. Tenemos ahora un sistema de tres ecuaciones. Vamos a resolver el sistema Y lo haremos Pues, por ejemplo, despejando Despejando en esta ecuación Despejando x al cuadrado Nos va a dar x Cuadrado Vaya, supercuadrado me ha salido No, x al cuadrado Igual a 5 más Y al cuadrado Bien Bien, x al cuadrado igual a Y al cuadrado A ver que me sitúo Bien, una vez que tenemos esto, ahora Sustituimos En esta ecuación de aquí Y nos va a quedar Y nos va a quedar 5 más y cuadrado Más Y cuadrado Igual Igual a 13 Pasamos el 5 al otro lado Y nos quedará Y cuadrado más y cuadrado Igual a 13 menos 5 8 Y cuadrado más y cuadrado Es igual a 2 Por Y Cuadrado Y si pasamos el 2 al otro lado Nos queda Y cuadrado Igual a 8 8 medios Por tanto Y es igual A la raíz cuadrada De 8 Medios Y la raíz cuadrada De 8 medios Pues 8 entre 2 es 4 Y la raíz cuadrada de 4 Es igual A 2 Por tanto Y Es igual a 2 Si Y es igual a 2 Pues 2 elevado a 2 Vamos a esta ecuación de aquí Y sustituimos El valor que tenemos 2 al cuadrado Es 4 Lo mejor sustituimos aquí Que es más fácil 2xy Sería 2x2 Sería 4x Igual a 12 Y x Igual A 12 entre 4 3 Por lo tanto Ya tenemos Y igual a 2 Y x Igual a 3 Por lo tanto Por lo tanto Volvemos arriba Y tenemos Que esto Es igual A 2 Por Tenemos las soluciones x igual a 3 3 Más Y igual a 2 Sería 2i Esa es Nuestra raíz Nuestro épsilon ¿De acuerdo? 2 3 2 por 3 Más 12 Y ya Llegamos Entonces Al Último paso Y es que Las soluciones De nuestra ecuación De la ecuación Son Menos B Más Épsilon Partido 2a Y Menos B Menos B Menos Épsilon Partido 2a Así que Solo tenemos Que sustituir Épsilon Aquí lo tenemos 2 por 3 Más 2i Sustituimos En una ecuación Y en la de abajo Menos B Vamos a volver A la ecuación principal Menos B Es Menos 2 Por 1 más i Sustituimos En las dos ecuaciones Pegar Y pegar A es 1 Aquí lo tenemos A es 1 Así que Aquí nos quedará 2 Y 2 Ya está Ahora vemos Podemos Simplificar El 2 En todas las ecuaciones Y aquí nos va a quedar Menos 1 Menos i Más Más 3 Más 2i Y abajo Lo mismo Podemos simplificar El 2 Porque está En todos los factores De esta división Podemos simplificar El 2 Y nos queda Menos 1 Menos i Más No, perdón Menos Menos 3 Más 2 I O lo que es lo mismo Menos 1 Menos i Más Menos 3 Menos 2i Ahora solo Hay que sumar Y ya Tendremos las soluciones Sumamos la parte real Por un lado La parte imaginaria Por el otro Nos queda Menos 1 Más 3 Igual a 2 Y Menos i Más 2i Igual a Más i Y ya tenemos aquí Nuestra Primera solución 2 más i Primera solución En esta parte Igual Sumamos los dos números complejos Por un lado La parte real Por otro imaginaria Menos 1 Menos 3 Menos 4 Y menos i Menos Menos i Más menos 2i Menos 3i Y ya tenemos La segunda solución Y con estas dos soluciones La que tengo ahora marcada Menos 4 Menos 3i Y 2 Más i Hemos resuelto Nuestra ecuación Con números complejos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Y ya tenemos